Urbaneando por la colonia del bosque en la alcaldía Gustavo Amadero, nos encontramos con un grupo de vecinos, molestos, preocupados y cansados de este pestilente problema, que se agrava con la llegada de la temporada de lluvias. Aquí tenemos la problemática de que antes del inicio de las lluvias, supuestamente no hicieron el desasolve del drenaje principal. Yo creo que no es ni sano para los vecinos, ni sano para uno, porque es un foco de infección muy grande. Ratas, cucarachas, basura. Tú abres los drenajes cuando te inundas, sacas trapos, botellas, piedras, envolturas de bolsas. A pesar de que lo han reportado varias veces, a decir de los afectados, las autoridades han hecho oídos sordos, ya que en varias ocasiones se les ha pedido intervención y solo han hecho reparaciones al vapor. Lo cierto es que día a día la problemática se agrava y los vecinos temen que la situación empeore, ante el riesgo inminente de un colapso del drenaje en esta zona de nuestra ciudad. No han solucionado prácticamente nada, porque nos mandan de un lado a otro. O sea, hay llegados a ir a la delegación, nada más fueron que disolvieron, pero no destaparon completamente. Entonces, hemos ido varios vecinos y no nada más se trata de una calle, una zona, no nada más una persona, sino somos varias casas. Y es que ante la llegada de cualquier lluvia, por ligera que ésta sea, enciende los focos rojos de los vecinos de la colonia del Bosque, en la alcaldía Gustavo Amadero, ante la preocupación de lo que pueda pasar por el mal estado del drenaje. Estamos exigiendo, pidiendo a las autoridades que nos ayuden con el desasolve de nuestras coladeras, porque esto ya es un caos. Lo que queremos es que las autoridades vengan, no necesitamos que pase algo grande para que ellos nos hagan caso. Mientras tanto, nosotros seguiremos urbaneando por las calles de nuestro bello México, a quien corresponda.